Muy buenas bandita, soy el piloto previsor y el día de hoy me gustaría mostrarles cómo pueden obtener una buena posición de manejo para que roden seguros. Punto número 1. Distancia del asiento. Lo más recomendable es manejar lo más pegado cómodamente posible. En cualquier curso de manejo nos dicen que nuestra espalda bien pegada al respaldo, debemos de poder poner nuestras muñecas en el volante de esta forma, pero realmente estos tips son para manejos en pistas donde uno se prepara mentalmente para un posible accidente. Contrario al manejo defensivo en ciudad o carretera, que los accidentes por hablar son más espontáneos. Instintivamente, ante una colisión, nuestra reacción será estirarnos, y al hacer esto, si nosotros podemos estirar totalmente nuestros codos, rodillas y piernas, estamos propensos a tener lesiones graves ante un accidente. Ahora, si ajustamos nuestra distancia lo más que se pueda y no permitimos que nuestras articulaciones se estiren totalmente, estamos haciendo lo correcto. Si se dan cuenta con este pequeño ajuste que les sé, no puedo estirar totalmente mis codos y mis piernas. Número 2. Posición del respaldo. Muchas personas manejan de esta manera. Al tener el respaldo en este ángulo o más, al recibir un impacto por la parte trasera, automáticamente nuestra cabeza se va hacia atrás, y pues no podemos manejar autos con casco en la calle. Este latigo del cuello lastima las cervicales, depende de la fuerza del impacto, pero podemos quedar parapléjicos. Lo más recomendable es manejar con el respaldo lo más recto posible para que no se tenga este nivel de movimiento en la cabeza. Número 3. El cinturón de seguridad. Regularmente lo que hacemos es simplemente abrocharlo. Esto, al momento de un impacto y no estar bien ajustado, damos pie a un recorrido que puede, en lugar de salvarnos, lastimarnos muy seriamente si la bolsa de aire se activa. Lo que realmente debemos de hacer al colocarnos el cinturón de seguridad es ajustarlo lo más que se pueda. Primero sobre los huesos de nuestra cadera y luego ajustarlo lo más que podamos. Prácticamente ir un poco apretados. Esto es lo que da espacio por ser viento a la bolsa de aire. Les voy a mostrar aquí el mismo ejercicio y este espacio es el que me facilita para acabar la bolsa de aire. Número 4. Manos al volante. En cualquier curso de manejo, anteriormente nos enseñaban que las manos van aproximadamente a las 9.15 y curvear cruzando brazos, pero ahora las autos tienen bolsa de aire. Como ejemplo, digamos que dan una vuelta a la izquierda y sale otro auto en sentido contrario. Impacto inminente. Revienta la bolsa de aire y ¡pum! fractura de brazo, dientes y sabe Dios que más cosas. Lo que ahora se recomienda es dividir el volante por la mitad y manejar sin cruzar los brazos, simplemente asistiendo, moviendo las manos de arriba hacia abajo dependiendo de hasta donde queramos girar. Haciendo esto, siempre estamos dando espacio necesario para que la bolsa de aire nos ayude en lugar de perjudicarnos. Parte 5. Altura del asiento. Cuando la altura se pueda regular en autos premium, cabe mencionar que debemos dejar mínimo un puño de distancia entre nuestra cabeza y el toldo, por seguridad ante alguna volcadura. Ahora voy a simular que levanto mi asiento para tener una vista más panorámica y se presenta un percance de boca a calle a 40 kilómetros por hora, me pego un auto en mi puerta. Automáticamente mi cabeza pega contra el marco de la puerta, lo cual puede causar serias lesiones. Si se maneja a la altura recomendada y repetimos este mismo impacto lateral, la cabeza no impactará contra nada y el movimiento del cuello es más natural. Otro aspecto importante es manejar con la ventana cerrada, que es lo más recomendable o con la ventana totalmente abierta, ya que si son de las personas que manejan con la ventana a la mitad, al recibir el mismo impacto, el video de la ventana funciona como navaja. Repito, lo más recomendable es manejar con la ventana cerrada, ya que además de protegernos, no permite que ante algún accidente salgan cosas o nuestros brazos por la ventana. Ya solo les falta ajustar sus espejos bandita y ya están listos. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias.